Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Que a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo un tejido Su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo A los segundos Tú me hiciste ver el cielo Más profundo Junto a ti creo que aumente Más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final destrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti Que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar En el que es amar En el que es amar Oh, oh 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 Gracias por ver el video.